El torneo de ascenso Con Billete, Rito, Cabezas, Mena Carreño, Vázquez, Loaiza, Gómez, Vázquez, Luna E Ibargüen Tigres con Giraldo, Roa, Hurtado, Lozano, Garay Barrera, Mansilla, Muñoz, Pérez, Rodríguez Y Wilson, Mena Buen trabajo de Álvaro Billete Decíamos que es un arquero que vale, ¿no? Sí, señor, vale un billete Se va a valorizar mucho más Esta, la imagen de la cancha Mira, Wilson, Mena, mírelo Va, Mena, rompe, Mena Se va Mena para el primero de Tigres Mena que se mete Por encima, pega del palo Y se salva Y aquí le queda ahora para que él remate la jugada Sin embargo, por poquito Se salvó el conjunto de Patriotas En esta acción Que remató mal finalmente Omar Rodríguez En la segunda ocasión Esto fue a los dos minutos Dos minutos Y esto fue a los siete Antes de los ocho ya había dos opciones de gol claras Otra vez Rodríguez que la entrega para Mena Y el arquero Álvaro Billete que salva a su equipo Jugó Omar Andrés Rodríguez El ex deportivo Pasto, millonario Volvió al fútbol colombiano Tuvo una buena actuación Me parece que jugó bien En el equipo, claro, perdió 3-0 Alguien dirá cómo va a jugar bien Pero se destacó Aquí viene el cobro Y Lozano, el defensor central Con golpe de cabeza La envía por arriba Y el cobro fue de Omar Andrés Rodríguez Otro pelotazo largo Para que él aproveche aquí Atención Sale el arquero Billete Y se queda con la pelota En esa llegada muy clara De Tigres a través de Miguel Pérez Ahora vienen las respuestas de Patriotas Y la intervención del arquero Giraldo El arquero Quindiano Otra opción para Patriotas Miren, Larry Vázquez que le pega Ese balón adentro Gol de Patriotas Pero miren cómo la baja César Mena, Toño El central que estaba debutando En Patriotas Se la dejó Y le pegó muy bien Sí, y eso que con la cancha Ronaldinho Qué golazo Lindo gol para el norte sandandereano Primer gol en la liga Para Larry Vázquez Esta fue terminando el primer tiempo Hubiera sido otra historia Opción para Tigres Llegaba ahí Uy, el arquero Álvaro Billete Siempre bien ubicado Y salva esta linda ocasión de gol Precisamente a Elkin Barrera Que llegaba Una de las figuras del partido Sin duda fue el arquero Álvaro Billete Ya estamos en la segunda parte Y Valgo en que la toca Mire usted ahí para Gómez Cruzado y Adentro Gol de Luna Gol de Patriotas Ubaldo Luna El mexicano Marca para ese equipo Y es el dua Pero no es Álvaro Billete